hola qué tal aquí estamos en el puente de samaná el que comunica la isla con la este puente se llama cayacoa dice un como dice jose gutiérrez un corre camino un corre camino y es muy bueno para hacer ejercicio para respirar para hacer todo si continúen continúen vengan vamos con el juego yo venga pues aquí se observamos vemos lo que es el pueblo de samaná ahora ok ok se ve tu salud está encendida qué lindo se ve eso ahí esa roca y la verdad que yo me siento orgulloso de ser dominicano de pertenecer a la república dominicana porque porque otro país como este amigo tiene que caminar este país para que pueda para que pueda hablar no sentarse de su casa hablar pepla es que tiene que venir a conocer república dominicana esto no tiene precio sabe que me cuesta estar aquí nada ni un peso me cuesta estar aquí amigo mío esto es gratis este es gratis esto no es privatizado usted puede ver cuando se en temporada de ballena la puede ver saltar en esa área ya la ballena eso es gratis mi hermano entonces no se ponga a hablar mal de su país su país lo tiene república americana lo tiene todo tiene todo miren miren qué belleza miren miren bendito es el nombre de jesús por tanta belleza junta 1